En el esfuerzo de producción injustificado, el engendro teatral que tiene a la Tota Santillán como protagonista, montó un clásico escandalete veraniego con la sana intención de mover un poco el bordero. ¿Y qué crees? Si con las vedetongas que tiene apenas se zarandean en escena. Tengo entendido que suspendiste a una de las integrantes del elenco, a Valeria de Genaro, ¿puede ser? Valeria de Genaro, ayer. No sé quién es, recién me entero. Yo no suspendí nada. Está Guillermo Gramuglia. Sí, sos la cabeza de la compañía. No, no, está bien, pero está Guillermo Gramuglia que tiene que ver que es el que está a cargo. No conozco nada, no sé nada. Nota la versión que nos lleva a mí particularmente del lado de ella es que el que la suspende sos vos. ¡Malo, mano! No, yo no lo puedo suspender porque yo estoy trabajando. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo Guillermo Gramuglia? ¿Cuál fue el motivo, Tota? A ver cómo la cuenta la Tota, ¿eh? El motivo es que no necesitamos, chicos. Basta, chicos. No necesitamos pelea. Ella le fue a hacer una broma de muy mal gusto a Chelen Paleo. ¿Por qué se me hiciste eso? No tenés por qué hacer eso. Y no estábamos a acuerdo con ninguno. ¿Qué? Si quieren yo les cuento. Nadie te dio bien en este entierro. Estaban recorriendo la zona de camarines con una cámara, con la cámara de Infama. En el momento, en el... Donde la notera era a Chelen Paleo. Ay, perdón, porque escucho con deleite. La notera a Chelen Paleo va pasando por los camarines. Cuando llega el camarín de Valeria de Genaro, que tengo entendido, lo comparten con a Chelen. Valeria la recibe con una frase lapidaria. ¿Cómo puede ser que sea mejor una pelotuda más delgada como esta, que venden un chagur, un chagur? Bueno, esto pasó en camarines. La suspendieron a Valeria de Genaro. Esto pasó anoche. Gritos en los camarines del espectáculo de la Tota Santillán. Ah, bueno. ¿Vos le han dicho? Pero de todo. ¿Vos te pueden decir que es un ticuta, abarato, que no se ríe? Yo te lo voy a estar repitiendo a vos todo el tiempo. ¿Y te lo dijo algo en chiste, boludo? ¿Vos saltás mal? ¿Cómo le saltó mal? No dije en chiste, en ningún momento te iba a... No, eso es una sucia. Te pasé y te das un hola chivo y no le voy a estar contando. No, 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 no se... ¿Para qué se llama? ¿No era chivo? No, no, no se... No es asco. Bañate, boludo. Bueno, no se peleen, no se peleen, por favor, chicos. Tenemos todo lo que por la por delante, dos funciones, todo lo que... Es un hola chivo, no le va a estar contando, es un hola chivo. Ay, no mientas. Bañate, te pones en un robozito, gordito. Le dice, ah, te estoy esperando con un desodorante porque mi compañera tiene olor a pata. Ah, la, la. Una frase que te emite a que esa especie de... Es duro. ¿Qué hora es? No, no, bueno, medir las palabras. Bueno, voy a medir las palabras. Tené cuidado, lo único, pero... A tratar de... Sí, no, por supuesto. Porque me imagino para dónde vas. ¿A dónde querés ir? Estamos en pleno casi acto sexual y... Sacó unas botas que tenía puestas. ¿Qué está diciendo? Ah... ¿Teñó olor? Abarcó, sí, abarcó. ¿Estás trabajando de sucia? ¿Vos sos un maleducado, atribuido? ¿Ya le sentía olor a bomba? Yo no lo iba a contar. Pará, pará, pará. No, yo le estoy diciendo que sacó las botas y un olor a la alcoba. ¡Qué asco, qué asco esta mujer! Por favor, deliberá, voy al baño. Carlos, ¿vos escuchás lo que está diciendo este chico o no escuchás? Monti. Sí, ya escuché. No, no escuchás, se estuvo queriendo fumar y no pudo tener sexo con ella por el olor a pata. ¿Recuerda tu olor? ¡Uf! La verdad que es de mal gusto. Sí, que Tota, no es un poco exagerado. Pero no se pusiera un poco muy mano dura, Tota, te lo pregunto con buena onda, digo, Vale es una amiga del programa, vos también lo sos, da la sensación que... Vale también es una amiga. Yo quiero tener un millón de amigos. Lo que ocurre es que si lo decide el coreógrafo y lo decide el director, yo no puedo pasar sobre ellos. ¿Por cuánto tiempo la suspendieron, Tota? No, la suspendieron por un día solo nomás. Ay, bueno, pará, pará, ay, que falta de comprensión que tenés. Y la insurrecta en cuestión finalmente dijo lo suyo, dejando en claro que solo se trató de una bromita típica de estos viajes de egresado, ¿vio? Ah, no se trataba de un viaje de estudiantes en vacaciones, sino de profesionales de las tablas. Perdón, che, perdón, mala amiga, me equivoqué. Lo que dije fue en tono de chiste. Es gracioso, es gracioso. O sea, sé lo mismo que sabemos todos por la tele. ¡La puta que me parió! Entonces, como escuché, son varios programas de repeticiones. Y de hecho, recuerdo perfectamente cuando fue invitada al programa de Chiche, que no recuerdo bien si Chiche le olía el pie o un zapato. ¿Por qué no chequeas si tiene sentido que te expongas a tamaño sufrimiento? Y eso es una tontería, entonces no veo por qué, es el enojo de ahora. Esto puede volar todo. Porque es cierto la versión, o sea, nosotros tenemos que convertir un camarín, supuestamente, que al final no, nos tocó uno para cada una. Y la verdad que es una tontería, pero nada, desinteresamente yo llevo siempre a donde voy. Esta chica es una... Pelotu. La verdad que no, no entiendo si es una cámara oculta. No se entiende. Si es chiste, si es algo en busca de prensa. Pelotu. No lo puedo creer, o sea, porque nada, ya te digo, hice un chiste y esta chica saltó como loca. No me dejó margen a explicarle nada. Ya te digo, yo nunca me enteré que ella estaba en juicio con este tema. Ah, ¿sí? Ya te digo, quise hacer una humorada, algo gracioso que conté. Vale, le pediste disculpas a Yelen para tratar un poco de, bueno, hacer las paces. ¿Verdad? Que haya armonía. No le pedí disculpas de nada, o sea... No, no le he pedido disculpas. ¿Qué es eso? Me parece que se le han dicho cosas, pero muchísimo peor. Tiro, gato, muro. Fue un chiste de mal gusto, ¿no? No es de buen gusto ese chiste. De mal olor, diría yo. Dale, haces el canchero, la jota de tu hermana, hijo de mil putas. Ni de buen ni de mal gusto. O sea, soy como una espectadora más que vio lo que se decía en la tele. Y dije eso como un chiste. La desubicación que tuvo fue muy grande. Ayer lloró, ayer lloró también, Mari. Abre bien la boca. Perdón, digo, a Yelen. No. Tranquilo, tranquilo. Se lo pueden preguntar a Jacobo. No, no, no hablé. Se lo pueden preguntar a Guido. Tenía buena cola, grande y peluda. No es de una broma de buen gusto, chico. No es mentira. ¡Uy, che! Al final el olor a patas de paleo resultó ser bastante fuerte. Saltó hace más de un año y todavía se sigue olfateando. ¡Dame la máscara!